Y Felipe, que era como se llamaba, es uno de los que ratifica esto. Es posible que no podamos ir al cielo, que no podamos ir al infierno, pero tenemos dos opciones muy interesantes, zombie o vampiro. Felipe, ¿cómo era tu vida antes de ser que eres? Zombie, quería ser vampiro, pero miradme qué da esto. ¿Eso significa que el zombie es una subespecie comparado con el vampiro? Bueno, los zombies, lo malo que tenemos es que vamos perdiendo partes del cuerpo. Y esas cosas, los zombies, pero bueno. Lo vampiro no, pero bueno. Perdona, iba a decir algo que he interrumpido. He oído muy pocas veces hablar de los zombies porque siempre hacen ruidos y no me hablan, o sea que estoy muy interesado en lo que vayas a hacer. Antes que era, era un friki de la tele, de las series de televisión, que soy el que más sabe de televisión del mundo, ese tipo de cosas. Y ahora, fíjate lo que me he convertido por culpa de las series de televisión. ¿En qué trabajabas antes de ser un zombie? No trabajaba, veía series de televisión. ¿Tenías pareja? ¿Hay alguien que te llore y que está llorando tu muerte en este momento? Creo que no. Mi madre hace años que no la veo. Estaba en el pueblo rezando el sacralado corazón de Jesús y fíjate de lo que va a servir. ¿En qué pueblo? ¿De qué parte de España es? Soy de Extremadura, de Deleitosa. Un pueblo perdido por ahí. Bonito, Deleitosa es famosa por... Por el deleite. Por eso no me deja entrar. Ahora te van a dejar entrar y vas a poder vengarte. Bueno, os dejo con esta... Un momento, antes yo quería que levantarais la mano. ¿Quién prefiere vampiros y quién prefiere zombies? ¿Quién prefiere vampiros? Y los de prensa prefieren zombies, por lo que veo. Bueno, pues podés decir, vale. ¡Tongo un sí! ¡Tengo un maldito! Venga, Alan, vuelve. Que supongo que en Deleitosa tendrás una lápida o algo, ¿no? Un mausoleo grande. Un mausoleo de Deleitosa. Pues no. Un placer. Un placer también para mí. Yo espero... Yo espero que estés esperando. Gracias por ver el video.